Cuando escucho esta alabada Refrescame un recuerdo De una vieja atolada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razón Su vida y sus anhelos Él la engañó Burlando aquel amor Matando su ilusión Rompiendo el tonto sueño Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era ritmo de lambada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era ritmo de lambada Rompela, 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 rompela Fuera, 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 fuera Uuuh Uuuuh 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 Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bueno, damas y caballeros Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos gozando Para toda mi gente bonita Que radica en la Unión Americana Cabo Sanlucas, Oaxaca De los temas de ayer y hoy, mañana y siempre Y se llama La carta número 3 Y es la carta que hace soñar Esteban Salomé Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el rompero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieren Que si mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que la esperen Porque mío es solo en su corazón Y la carta número 3 Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? Un sentimiento Un sentimiento Un sentimiento Esteban Salomé Lo que guardo y conservo con cariño Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el rompero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieren Que si mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que la esperen Porque mío es solo en su corazón Y la carta número 3 Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!